¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tenemos que luchar? Vuestros collares están conectados a vuestro compañero. Y si uno de vosotros pierde, el compañero... Automáticamente. Vosotros, los 40 supervivientes, estáis todos en juego. Quiero a todos los terroristas y a Nanájar a su ya... ¡Muerto! Nos negamos a perdonar a aquellos adultos que nos han hecho matarnos los unos a los otros. Rebelémonos y luchemos. Les declaramos la guerra a los adultos. ¡Un collar! Hay tantas cosas que nunca aprendimos y que nunca probamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Liberar una guerra? ¡Nanájar a su ya! Battle Royale 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!